Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrega más para ustedes de Internacionales 16. Como siempre, Israel Figueroa y Lucia Raya con las principales noticias del acontecer internacional y diplomático. ¿Qué tal Israel? Saludos Lucy, saludo también a toda nuestra audiencia que cada fin de semana nos honra con el favor de su sintonía. Estamos aquí en una semana más, una semana que ha tenido una dimensión histórica interesante porque la Asamblea General de la ONU, que es la Confraternidad de Naciones y el encuentro que acapara los temas internacionales cada año, por primera vez se realiza de manera virtual. Así es, se realizó de forma virtual y los jefes de Estado y de gobierno alrededor del mundo hicieron sus discursos desde sus espacios de donde estaban. Ahí hay que señalar que los temas más presentes en los discursos de los jefes de Estado fueron los temas que tienen que ver con cooperación internacional, con justicia y la colaboración entre todos los países del mundo para combatir la pandemia del COVID, que fue uno de los temas que más fue tratado. Brasil inició los discursos y vino con un tema que siempre es casi el mismo porque se refiere al tema de medio ambiente, defendiendo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la soberanía del Estado de Brasil con respecto a la Amazonia. Un tema que se ha discutido porque ha tenido muchas preguntas y cuestionamientos sobre los fuegos que han ocurrido, que amenazan el sistema, vamos a decir, del medio ambiente y ecológico de América. Recordemos que la Amazonia es el pulmón, como dicen, del aire en todo el continente o del mundo, mejor dicho, así de esa manera. El discurso del presidente Luis Abinader fue un discurso en el que resaltó que la República Dominicana, como miembro fundador de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, formó parte de los 51 estados que firmaron la Carta de las Naciones Unidas y de la disposición de la República Dominicana de integrarse más, de trabajar más de cerca con las Naciones Unidas. Así es, como dices, esta asamblea virtual no le permitió al presidente Luis Abinader el estreno del famoso pódium y el escenario de la Asamblea General de la ONU, pero esperamos que más adelante, antes de finalizar su mandato, pueda hacerlo así. Este fue un mensaje grabado desde el Palacio Nacional, como han hecho los otros gobiernos. Inicialmente fue un mensaje por motivo del aniversario, habló de la incondicionalidad del país ante la ONU, que fue criticado por muchos, porque cómo será incondicional un país soberano con un organismo multilateral, pero bueno. Luego su segunda intervención tuvo que ir encaminada a lo relacionado con las gestiones y el deseo del gobierno dominicano de que cuando se halle la vacuna del COVID a todos los países tengan acceso por igual, que no sea una instancia para manipular a los más pobres y a los que menos personas puedan tener. Vamos a ver, Lucy, un resumen de la intervención del presidente Luis Abinader y un resumen de cómo ha estado transcurriendo la Asamblea General de la ONU en esta semana. Adelante. En esta semana conmemoramos el 75º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una ocasión inmejorable para fortalecer nuestra determinación colectiva como naciones hermanas, para seguir promoviendo la paz y la seguridad, para promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos en todos los lugares del mundo. La República Dominicana fue una de las 51 naciones firmantes en el nacimiento de esta organización. Estamos orgullosos de eso. No somos un país más. Estuvimos en el momento de su nacimiento y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional en los buenos y malos momentos. Sabemos que cada día, en cada rincón del planeta, las Naciones Unidas marcan la diferencia para millones de seres humanos, vacunando a niños y niñas, distribuyendo ayuda alimentaria, dando cobijo y aliento a refugiados, desplegando personal de mantenimiento de la paz, protegiendo el medio ambiente o tratando de alcanzar la solución pacífica de las controversias. Los retos de nuestro tiempo trascienden las fronteras y requieren soluciones complejas, y todas ellas deben alcanzarse mediante la negociación y el compromiso. El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, enfrentar el COVID-19 mediante una acción multilateral es el leme elegido por esta Asamblea. Este refleja la importancia de la acción conjunta y el papel esencial de esta organización y de organismos dependientes de ella, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o la FAO. Solo si trabajamos juntos, podemos superar las amenazas comunes y aprovechar las oportunidades compartidas. Solo en las Naciones Unidas pueden todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, y todas las personas hacer oír su voz. En un mundo como el nuestro, que evoluciona rápidamente, las Naciones Unidas siguen siendo el instrumento inestimable de la humanidad para el progreso común. Aprovechemos este aniversario para reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante 75 años. Reafirmemos nuestro compromiso de servir a nuestros pueblos. Continuemos para construir vidas llenas de prosperidad, seguridad y dignidad para todos y todas. En cualquier lugar del planeta, feliz aniversario, buena suerte, trabajo y muchas gracias. Plaza Lama los tiene aquí, rico se siente de ropa nueva, ay, 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 y los perfumes te encantarán. Tiene el gigante supermercado, todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos, lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Este es uno de los mayores regalos de la Madre Naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV. Continuamos con más de Internacionales 16, acercando el mundo a usted. Y a petición de muchos de ustedes, vamos a repetir la entrevista que tuvimos la semana pasada con su excelencia, el embajador del Estado de Israel en el país, Daniel Virán, donde abordamos muchos temas interesantes. El tema del COVID, el tema de la vacuna y sobre todo, el acuerdo de paz que ha estado en el tapete de los medios internacionales. Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrega más para ustedes de Internacionales 16. Hoy, con una muy distinguida entrevista, nos visita su excelencia Daniel Virán, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en la República Dominicana y embajador concurrente para Haití, Jamaica, Dominica, St. Kitts, St. Nevis, Barbuda. Embajador, como son como nueve islas del Caribe. Sí. O sea que usted tiene una alta responsabilidad diplomática en la región. Sí, es correcto. Bienvenido. Para nosotros, Internacionales 16, es un placer tenerle presente y en una fecha que es muy importante para el pueblo judío y es la celebración del Año Nuevo. Gracias por estar aquí. Y le agradecemos en nombre del pueblo dominicano las donaciones que su país ha hecho en un momento tan difícil como el de la pandemia, en una crisis sanitaria que vive el mundo. Israel, pues, se ha hecho presente en nuestro pueblo con donaciones en Ato Mayor, en la alcaldía y hasta un avión trajeron especial para llevar piñas a Israel. Siete aviones. Siete aviones. Siete aviones. Para ayudar al productor dominicano. Gracias, señor embajador. No, gracias. Coméntenos un poco de todas estas actividades que ustedes han venido realizando. Primero, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevamente. Sí, como mencionaste, Lucia, al principio, es mañana nosotros celebramos el Año Nuevo Judío, según la tradición judía, según el calendario judío y es muy importante para nosotros y significa también, y vamos a hablar después sobre este, que ya estamos en un año que hace algunos días firmamos los acuerdos de paz y hay más en adelante. Pero sí quiero mencionar que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de entregar en este mes ayuda humanitaria a Puerto Plata, a Ato Mayor, aquí a la alcaldesa, señora Carolina Mejía, también, y nosotros vamos a continuar. Yo prometí en Ato Mayor que yo voy a ayudar también en temas de la pintura del hospital y yo voy a ayudar también en ver cómo podemos construir un nuevo sección para ampliar la capacidad de camas. Nosotros no vamos a parar y yo voy a continuar. Para mí, la República Dominicana, no solo para mí, para Israel, es un país hermana y nosotros no vamos a parar con nuestra ayuda. Gracias, gracias. Nos pones lazos históricos muy fuertes. Recordamos en ese momento difícil que vivió el pueblo de Israel cuando no tenía en el marco de la Segunda Guerra Mundial quien diera apoyo. Ahí estuvo presente la República Dominicana. Exactamente. El primer país y único país. Yo siempre menciono este. Y yo sé qué significa este porque mi padre es sobreviviente del holocausto. Yo sé, por lo menos de lo que él me contó, que es quedar solo un día en la noche en la casa cuando él tenía 13 años. Yo sé que es estar en casa de orfanato y donde no hay suficiente comida. Entonces, esto, gracias a Dios, ahora yo vivo en un país muy fuerte de todos los aspectos, pero claro que no olvidamos el gesto de la República Dominicana. Y a pesar de este, las relaciones bilaterales con los dos países son enormes y nosotros vamos a profundizar también estas relaciones. Gracias, gracias. Un momento, señor embajador, un poco paralizadas las actividades de las becas a Israel por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, nosotros lamentablemente teníamos que parar un poco el tema de las becas. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad también de mandar una doctora de aquí de la República Dominicana a Israel para estudios de un año en la Universidad de Jerusalén en salud pública y ella regresa al país dentro de un poco. Mientras, lo que nosotros hacemos son cursos vía Zoom de capacidad en área, en diferentes temas con el proyecto de Mashab, de Agencia Internacional de Ayuda. Pero vamos a continuar. Mira, el COVID no va a quedar con nosotros toda la vida. Así mismo. Nosotros vamos a continuar y vamos a mandar y vamos a traer expertos aquí. Y yo tengo en estos días muchos visitantes de Israel para temas de negocios, de agricultura, de ciberseguridad. No vamos a parar. O sea que en medio de la pandemia ustedes han traído expertos técnicos de Israel para trabajar aquí. Claro, el domingo, el lunes llega otro experto israelí el tema de invernaderos y tratamiento de plagas, especialmente en invernaderos, es un experto, un agrónomo israelí. Hoy yo tengo aquí un grupo de Israel de ciberseguridad. Hace una semana yo tuve aquí un empresario israelí que busca inversiones de muchas millones de dólares aquí en el país. Entonces, sí, no vamos a parar. No podemos parar nuestra vida. Tenemos que proteger, pero no parar nuestra vida. Y no olvidar también que en estos días estamos aquí en pruebas contra el COVID, pruebas de aliento. Y tengo dos personas de Israel que están aquí, trabajamos con el gobierno. Entonces, tratamos en cualquier lado de ayudar y cooperar y ver qué podemos hacer. Claro que sí. Kevin, yo quiero comentarle una experiencia que tuve cuando visité Israel, partiendo de esto que usted menciona de continuar. Cuando yo fui al Museo del Holocausto allá en Israel, me llamó la atención la arquitectura del museo, que es como un triángulo, una pirámide suspendida, como en una roca. Y yo pregunté qué significaba esa arquitectura así suspendida y con esa parte que sobresale en el aire. Y me respondieron, eso significa que la vida continúa. Sí, exactamente. O sea, que pese a lo que ustedes han pasado en la historia, siempre firme y continuando adelante. No hay otra manera. Qué lindo ejemplo, digno de imitar. No hay otra manera. Señor embajador, en estos días su país ha firmado unos importantes acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y quisiéramos saber, desde el punto de vista diplomático-político, qué representa para el Estado de Israel la firma de estos acuerdos que fueron apoyados tanto por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Qué significan? Mira, esto significa que no hay no. Esto significa que no perdemos la fe. Esto significa que todo es posible. ¿Quién pensó que vamos a tener paz con Egipto hace muchos años atrás? Con Jordania. También, muchas personas olvidan que Isaac Rabin y Aster Arafat también firmaron un acuerdo de paz en Washington y el último que firmamos hace dos días. Esto significa que creo que el mundo en general, no solo el mundo árabe, entiende que tenemos que vivir con paz. Con guerra no vamos a tener ninguna solución. Nosotros, claro, como Israel, tenemos que defendernos, no contra árabes. La mayoría de los árabes son personas muy buenas de primer calidad. Nosotros tenemos problemas con terroristas, nada más de esto. Y con terroristas nosotros vamos a luchar. Mira lo que hacen los terroristas en Lebanon. Destruyeron el país. Irán y Hezbollah destruyeron Lebanon totalmente. Y los libanís quieren vivir en paz. Entonces, estoy muy feliz, no solo como diplomático. Como ciudadano, como alguien que tengo nietos, tengo hijas, tengo padres en Israel. Y yo estoy muy feliz que ahora tenemos otro futuro en León. Y dentro de un poco estoy seguro que vas a escuchar de otros países que van a firmar acuerdos de paz con Israel. Porque solución es solo con paz. Es solo con palabras y podemos hablar porque todos somos seres humanos. No con guerra. Y estoy muy feliz. Esto significa también que la región cambia mucho. La región va a cambiar mucho en diferentes temas. En temas económicos y en temas regionales. Y es un éxito enorme de los líderes. Es un trabajo de muchos años. Hay que recordar que Shimon Pérez también. Ay, sí. Empezó las relaciones con Marruecos, con Emiratos Árabes, con todos. Poco a poco tomó mucho tiempo, pero no importa. Ya, llegamos al final y vamos también hacia adelante con otros países. Qué bien. Y enhorabuena, como decía un famoso escritor francés, Víctor Hugo. Enhorabuena y que continúen las firmas de estos convenios de paz. Que de eso se trata. Señor embajador, háblenos un poquito ahora del año que inicia Israel en el calendario. Año nuevo. Mira, este año nuevo Israel, el pueblo judío tiene 5,771 años. Pero Israel tiene solo 72 años. Celebramos en mayo el Día de Independencia. Pero significa para nosotros que es un año que tenemos que pensar. Tenemos que nosotros vamos a la sinagoga. Dentro de un poco tenemos también el día más sagrado que es Yom Kippur. Siete días después del primer año nuevo donde nosotros rezamos y no comemos y no viajamos. Y solo pedimos perdón de Dios de todos los errores que hicimos. Porque todos somos nosotros seres humanos y todos equivocamos. Pero siempre tenemos esa oportunidad. Un día o dos años, dos días al año. Decir, wow, discúlpame, equivoqué. Quiero hacer un tipo de restart, de nuevo camino. Y significa mucho, y significa mucho porque también en esos días del COVID, de todo, que todos en Israel, las familias tienen que unirse juntos, sentar juntos, comer. Y no podemos hacer. Y esto significa que tenemos siempre que recordar. Primero, somos seres humanos. No importa judíos, cristianos, musulmanos, hindus. Esto no importa. No importa país. No importa ricos pobres. Somos, frente a Dios, somos muy pequeños. Y tenemos siempre que recordar este. Y apreciar la vida. Y apreciar lo que tenemos cada día. Y decir gracias a Dios. Y estoy seguro que vamos a pasar esta época y vamos a entrar al año nuevo con nuevos sueños y nuevos éxitos. Qué bien. Lo deseamos de todo corazón que ese año nuevo entre con mucho impulso, con muchas cosas buenas para su pueblo, su gente y su gobierno. ¿Algún mensaje en especial, señor embajador, para la comunidad de judíos en la República Dominicana? Sí. Primero, como dicen en hebreo, shanato. Felicitaciones para el año nuevo. Pero no solo para la comunidad judía. Quiero también felicitar al pueblo dominicano. Puedo decir al pueblo dominicano que estamos, continuamos las relaciones que teníamos antes. Y ahora, con el nuevo gobierno, vamos a profundizar estas relaciones. Vamos a profundizar las exportaciones de aquí. De todas las cosas buenas que existen en la República Dominicana hacia Israel. Y estoy seguro que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Y no perdemos la fe y recordar que la República Dominicana tiene mucha de ofrecer. Y vamos a pasar a esta época. Entonces, como decimos en hebreo, shanato va. Feliz año nuevo para todos. No solo para los que viven aquí, para todo el mundo. Y muchas gracias por invitarme. Estoy siempre feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias, su excelencia, Daniel Miran, por su presencia aquí en nuestro espacio de Internacionales 16. Antes de que se retire, yo quiero hacer propicia la ocasión para obsequiarle una revista de la Academia Dominicana de la Historia, Clio. En esta revista hay un ensayo de mi humilde autoría sobre las primeras gestiones diplomáticas de la República Dominicana. Los difíciles momentos que pasamos para lograr la independencia y el reconocimiento internacional. Espero que le sea de utilidad a usted y en su embajada. Wow, ok. Esto es. Sí. Muy bien, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quiero agregar algo más, solo mencionaste el piña, la piña. Hay que saber, siete aviones llegaron de Israel aquí. Sí. Trasladamos 300 toneladas de piña a Israel, que cada piña vende en 15 dólares en Israel y venden todo. Y vamos a continuar. Ok, gracias. Bueno, ya nuestros productores sabrán que tienen que dedicarse a sembrar piñas. ¿Y a qué más, embajador, sembrar? ¿Qué más se puede llevar? Eh, mira, ojalá que podamos. Ojalá, porque sabes, el precio de dos aguacates en Israel es 33 dólares. Entonces, ojalá que podamos agregar más cosas, mango, aguacate, ni hablar de ron. Ron creo que hay en Israel y también puros hay en Israel, pero podemos hacer mucho más. Pero los puros nuestros del Caribe son muchos mejores. Claro, no, no. Sí, de aquí exportan a Israel también, claro. Fantástico. Mejor, sin duda. Bueno, dominicanos, dominicanas, hombre, mujer, productor, a dedicarse a cultivar. Porque sabes mi título. Mi título para la República Dominicana es muy simple. ¿Cuál? Regalo de Dios. Punto. Amén. Punto. Muchísimas gracias, señor embajador, por su presencia en nuestro programa de Internacionales 16. Amigos, amigas, quédense ahí que continuamos con más. Amigos, amigas, quédense aquí. Todo lo que quiere en tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Este es uno de los mayores regalos de la madre naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV Y bien amigos, llegando a la parte final de esta entrega para ustedes de Internacionales 16, como siempre agradeciendo a los amigos y amigas que nos llamaron, que querían ver de nuevo esa entrevista con el embajador de Israel. Tuvo mucho impacto. Qué bueno. De eso se trata y prontamente vamos a tener otros embajadores aquí en nuestro espacio, tratando temas importantes sobre las relaciones bilaterales. Así es, Lucy, también ya finalizando este espacio, felicitarte y desearte mucha suerte, ya que eres parte del grupo de dominicanos y dominicanas que inscribió su candidatura, sus aspiraciones más bien a ser miembro de la Junta Central Electoral. Ojalá, te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo. Gracias, gracias. El país necesita personas visionarias, que hayan siempre defendido la democracia y la institucionalidad y los derechos de todos. Sobre todo los derechos humanos de la mujer, porque voy con esa visión de unirme a la visión, misión y valores de la Junta Central Electoral, pero también sumarme de una manera voluntaria a una transformación que necesita la Junta Central Electoral con una visión de integridad, donde la participación de la mujer sea más activa, donde haya más transparencia también que se requiere en el marco del Estado Social Democrático de Derecho que ordena la Constitución de la República. Desde aquí te deseamos suerte y que ojalá seas parte del grupo que sea electo para hacerle este importantísimo servicio al país. Y a ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado en la edición de hoy de Internacionales 16. Hasta aquí las informaciones y será hasta la próxima.